Cia, N.A.I.C.K, Nicky Jam, Spanglish Version Come on, come on, put the radio on, porque tengo ganas de bailar No tengo un peso en el bolsillo, pero no me importa, a mí no me hace falta na' Con tu cuerpo y la música me envuelvo, siento que quemo por dentro Dirán que soy loco, pero ¿qué va? A ver, Format empezó como un proyecto familiar que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar Fue un poco una aventura, realmente, pero para nosotros fue algo con mucha ilusión Porque el baile es algo más, es una forma de vida para mí No es solo un trabajo, es sentimiento Es mucha pasión por algo que desde pequeñitas siempre lo hemos tenido muy presente en nuestras vidas Y que queremos transmitir eso, que es algo que la gente en este país tiene que empezar a valorar un poquito más Que es cultura y es arte realmente Y que los alumnos transmitan eso con sus bailes, que no es una coreografía y ya está Lo que queremos enseñar un poco en Format es que a través del baile Se pueden aprender muchos valores Que la gente entienda que un bailarín tiene que formarse Tiene que aprender, tiene que conocer su cuerpo Que no es solo un hobby Ni pasar el rato Puede llegar a ser una profesión Y en Format queremos que todos los niños Todos los adultos que tenemos Entiendan esos valores Que nosotros sentimos el baile como una forma de vida Bailar es una forma de vida que tenemos nosotros Y así lo vamos a demostrar Puede ser en todo momento y hacer lo que te salga Y no sé, la verdad es que te sientes bastante libre Es una forma de vivir bastante guay Y la verdad es que, no sé, recomendaría a todo el mundo que lo hiciera Realmente con lo que nos gustaría que nuestros alumnos consiguieran con Format Es que se sintieran mucho más seguros de sí mismos Que creyeran en ellos porque de verdad lo valen, son buenos bailarines Y que se crecieran en el escenario como pueden hacer esta tarde en el fin de curso Y demostrar lo que vale La, 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 la I love James Pellso ¡Gracias!